¿Has oído hablar de la escopolamina? Si es un tipo de droga o alucinógeno. Exacto Eduardo, es una sustancia tóxica que funciona como droga y hace perder la voluntad a las personas. Quedan dóciles, ¿verdad? Hacen lo que tú quieras. Es una cosa increíble, maravillosa. ¿Y sabes lo que es más padre de todo? Sí, se encuentran las flores. ¡Suscríbete al canal! 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 No No me arrepiento Dejado No tengo por qué No 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 ¡Gracias! 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 La sangre en mi sombra La rastra de mi sombra En quien va a caerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!